Ya estoy en el Hotel Daxler y vamos a hablar de Montevideo Místico porque se viene una nueva edición. Ya voy a saludar a Santiago y a Andrea. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Qué lindo, qué gusto que estés acá en la edición número 22 de Montevideo Místico, que ya es un evento súper conocido por todos. Hace 10 años que estamos y ahora estamos en el Hotel Daxler, en el barrio de Punta Carretas, en 21 de septiembre y Luis de la Torre. El evento de Montevideo Místico, igual contamos un poquito de qué trata, es un evento que lo que hace es fusionar diferentes terapias alternativas místicas, esotéricas y también la parte de productos naturales. Ese es el concepto de Montevideo Místico. Que en esta oportunidad estamos en un formato feria que lo integran aproximadamente unos 100 stands. Algunos se dedican a la práctica de diversas disciplinas, como es tarot, numerología, astrología, quiromancia, borra de café, que ahora te vas a estar practicando. ¡Ay! Bueno, hay un montón de propuestas para que el público visitante pueda practicarla, pueda conocerlas y, bueno, pueda interiorizarse más en todo este mundo alternativo. Esa es un poco la idea. ¿Cuándo pueden venir las personas que quieran acercarse? Vamos a decirlo, los horarios. Bien, el evento es hoy, mañana y pasado en el Hotel Daxler, como comentaba Santiago. Es de 13 a 22 horas. Y además de este circuito de stands, donde se pueden practicar las distintas técnicas en el momento, también van a haber distintos espacios donde se van a desarrollar conferencias, cursos, talleres, presentaciones de libros. Así que es una oportunidad para poder venir, practicarse las técnicas en lo que son los stands, asistir a las salas, almorzar, merendar, cenar. Hay de todo para hacer. Así que hoy, mañana y pasado en el Hotel Daxler, en el barrio de Punta Carretas. Bueno, los esperamos a todos. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? La verdad que es súper positiva. Hay un montón de stands y el público cada vez se acerca más. Porque es una oportunidad, es una oportunidad para conocer, es una oportunidad para interiorizarse, es una oportunidad para practicar. Así que todas aquellas personas que quieren hacerse una lectura de tarot, que quieren hacerse una lectura de borra de café, que quieran aprender de numerología, que quieran interiorizarse en este mundo, bueno, es la oportunidad que tienen para venir, para conocerlas, para practicarlas y para interiorizarse en todo este mundo. Bueno, me habían dicho que me prepararon acá algo, cuéntenme, me voy a leer la borra del café. Bueno, ahora te vas a leer la borra de café con Virginia, vamos a ver qué tiene la borra preparada para vos. Así que te vas a tener que tomar el cafecito ahí con Virginia y bueno, veremos. Bueno, vamos, acompáñenme, estoy en vivo, me voy a tomar el café en vivo. ¿Cómo andás, Virginia? ¿Cómo estás? Bueno, la primera vez que te veo, pero yo hace un montón que estoy en Montevideo Místico, quizás desde el 2013 los vengo acompañando. Y bueno, muy contenta acá en la edición número 22. Vamos a estar entonces en el Hotel Dassler el día 3, 17, hoy 18 y 19 de marzo, ¿sí? Domingo, de 13 a 22 horas y van a poder ver todas las terapias, ir a todas las conferencias. Y te digo que considero que Montevideo Místico es como un semillero, tanto para la gente que ya sabe de alguna mancia, de alguna técnica holística, como para el que nada. Acá va a encontrar realmente un poco de todo, ¿no? Holístico, terapias, masajes, todas las mancias y buenos profesionales, que es muy importante. Vamos a tomar asiento y vos me contás, porque estamos en vivo. Tengo el café acá. Vos andame contando un poco, mientras yo me tomo el café, de qué se trata la borra del café para los que nunca probaron. Bueno, se lee, empezó a leerse en los países de Medio Oriente, ¿no? Y primero, antes de lo que era la lectura del café, se usaba interpretar los dibujos de la arena, del desierto, porque los reyes, todo para lo que eran las guerras, las estrategias, se usaba así. Y un día se dieron cuenta que preparando ese café, por supuesto, es como impalpable, entonces podían esa estructura, ¿no? Lo de las arenas, llevarlo a la taza y ver los dibujos, interpretarlos. Casi siempre es algo que se da entre las personas de colectividad armenia, turcos. Yo tuve la suerte, no soy de esa colectividad, pero de poder aprenderlo hace muchos años, 23, 24 años, y bueno, lo hago todos los días, me encanta. Y es algo como muy mágico, ahora que me lo vas a dar, ¿ves? Que forma dibujos y que la gente no puede creer, ¿viste? Como de ahí se pueden saber y sacar tanta información. Yo ya te vi un viaje, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. Ya de una. Bien, me gusta. No sé si lo tenías pensado, pero bueno. No, todavía no lo planifiqué. Bueno. Mirá que es pronto esto. Opa. Me viene bárbaro porque, ¿sabés qué? Todavía no tuve vacaciones. Ah, bien. Porque me fui a Catar hace poquito, no me puedo quejar, estuve trabajando, pero de trabajo, claro. Igual hay que ir tramitando la licencia en el trabajo para... Bien vos, bien vos. Bien, te ayudé. Oyeron, ¿no? Bueno, tenés caminos abiertos. Toda esta parte es la económica y la laboral. ¿Ves cómo hay un blanco acá? Esto es camino abierto. Venís bien en ese sentido. Aparte del trabajo actual, veo otro trabajo, pero que ya está. Es más tranquilo, quizás menos personas. Y veo la letra J, en algún nombre o apellido, pero para lo laboral, ¿eh? Digo, te va a beneficiar eso, ¿sí? Hay una respuesta que posiblemente, no sé si ya la estás esperando, pero te van a decir que sí, que es laboral. Es una propuesta, porque es una puerta como media abierta, pero se va a abrir del todo. Te digo para que sepas. Y después hay otras cosas que te interesan, que quizás como proyectos que todavía no los llevaste a cabo, son muy por tu cuenta, pero faltan unos meses para eso. Como que sí, eso es muy por tu cuenta, no es bajo empresa. Bueno, y en lo familiar realmente veo que bien, bastante unidos todos, por suerte. Y amparados, como ves, toda esta montaña, es que es una familia bastante amparada por Dios, ¿no? Protegida, que eso es muy importante. Mirá que loco, te había visto el viaje por acá. Sí. Y ahora te lo veo por acá y por acá. Porque ocurre que este lado es laboral y económico, y este lado sí es el de placer, los gustos y todo. Entonces, hay algo que va a ser viaje, pero hay otra cosa que no es viaje, ¿sabés? Que es un inmueble. Va a pasar algo con un inmueble. Es decir, o compran mudanza o si no, inversión. Es decir, puede ser tuyo o de la familia. Después, podemos ver un poco más, pero en realidad sería algo porque aparece del lado patrimonial y del lado personal y familiar. Entonces, ahí me di cuenta que había algo que excede a lo que es un viaje. Más allá de que vas a tener un viaje. Pero en realidad ves que hay uno y dos, porque uno es algo patrimonial. Y también se recupera algo que se había perdido, ya sé, algo material. Así que tiene más que ver con tu familia. Así que bueno, pero de salud están todos bien, te digo. Y el dinero lo administras bien. Eso es cauta, ¿no? Digo, gastás pero bien. Se retiene el dinero. Gasto pero bien, porque si no van a pensar que soy codeli, ¿no? No, claro. Sabés que vamos a estar en Montevideo Místico. Bueno, entonces, hoy viernes 17 de marzo, mañana sábado 18 de marzo y el domingo 19 de marzo de 13 a 22 horas. Pueden venir más de un día, que eso es muy importante. Esa es una costumbre de la gente que viene a Montevideo Místico, porque no les da el tiempo para realmente venir a todo. Entonces, el primer día vienen, recorren, van mirando, viste el boy mirando. Y se leen una terapia u otra, compran, no sé, porque hay también elementos, productos excelentes que venden a cartes sanales y realmente muy buenos. Y al otro día vienen, porque vieron a otros stands, pero quizás ese día no les dio el tiempo o estaba muy ocupado. Porque realmente, bueno, se forma mucha cosa para ver y a veces hay que esperar un tiempo, ¿no? Y todo. O algunos días vienen a una charla y se dan cuenta, pispean un poco y dicen, ah, voy a ir mañana, sábado. Mañana vamos a estar también, sábado 18. Pero, bueno, recuerden a todos los que puedan venir hoy, bueno, después del trabajo, los viernes, vienen todos. Vienen corriendo todos los viernes, pero hay gente que puede por sus trabajos ya estar viniendo ahora a las 13. Perfecto. Entonces, los invitamos a todos a que ya los que puedan venir ya lo pueden hacer, porque ya están abriendo. Queda la invitación hecha y yo les voy a decir a mis compañeros que ahora yo me voy a quedar. Vamos a cerrar, vamos a cerrar el móvil y yo me voy a quedar a que me cuentes todo lo que no me contaste que viste y no me dijiste todavía. Pero muy positivo. Ya te digo, me alegró la mañana. Me alegraste la mañana. Muchísimas gracias. Bueno, lo último entonces que quiero recomendarles es que no dejen de venir a esta edición número 22 de Montevideo Místico, que es el evento místico más importante del país, realmente no solo de Montevideo, el que tiene más trayectoria y donde están los mejores profesionales. Así que ya sea su primera experiencia o no, recuerden que vamos a estar acá esperándolos. Hoy, viernes 17 de marzo, mañana sábado 18 y el domingo 19 de marzo, entre las 13 y 22 horas. Y la verdad estamos muy contentos de recibirlos y de estar en este evento y de participar y compartir con toda la gente. Nos encanta estar con la gente y gracias Nadia por venir, tomar el café conmigo. Espero que te haya gustado. ¿Estaba rico el café, por lo menos? Muy rico el café. Muchísimas gracias y bueno, ya queda hecha la invitación para todos los que quieran acercarse. Muy bien. Bueno, Nadia, bueno, cosas lindas. Sí, cosas lindas, sobre todo la letra. ¿Dónde cosas lindas, eh? ¿Y qué viene después? Dijo, después de la J viene la K. J-K-S. ¿Eh? Después de la J, vamos a ver después lo que viene. Después de la J viene la K. No, después de la J viene la O. O el A-B-C-F-G-H-I, J-K-S. No, J-K, en el abecedario. Ay, el abecedario. Yo estoy en el abecedario. Te fuiste para el otro lado, Coco. ¿Sabés cómo te conozco? ¿Sabés cómo te conozco? Dejá. Ahí va y haces la J. Dijiste la J y te agarraste así. No puede ser. No puede ser. Bueno, Nadia, nos vemos un ratito. Beso grande. ¿Qué? Chau. Chau. Chau.